Esto es muy muy good Gai, mohide doga toma Mundo y hueru Hata de que do quiero Que ira a si a ruo Uete de la calle De por el ruo Noruaynero Ore, posidiana Mundo y hueru 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 Y en mi que tu ay tu ay, poco ayoká Y en tu que te, caí muy hokeku Y en mi que tu me tenió porque, o ta terí Y en mi que, niña niña, nada de no que Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Y en mi que, tu me hagas, y en mi que, tu me hagas Tare rea wa somo, mire gaudi Ora jigerera, iga igoro Na ora adampa goro, makua wega Yutumite njine, ruiborwero Ruiborua ogasi, ruohotani Yutumite njupoke otateri Tengere yeihenya, nabinoge Yutumite njupoke otateri Yutumite njupoke otateri Yutumite njupoke otateri Tengere yeihenyao, nabinoge Yutumike otateri Yutumite njupoke otateri Yutumite njupoke otateri Yutumite njupoke otateri